La vida me enseñó a frente al y al mai, a no copiar de lo que digan por ahí Me llaman implacable el calvozo hay, la pura calentura del geto guay La vida me enseñó a frente al y al mai, a no copiar de lo que digan por ahí Soy de la calle donde bandidos hay, la pura calentura del geto guay Soy lo que escribo, un autodidacta incomprendido Belico es mi contenido, la misma esencia que cautiva tu oído Doy espinas en mi camino pero no me doy por vencido, es que de mis virtudes estoy más que convencido Edifique mi carrera a pulso y con esmero, testigo ha sido el silencio, mi fiel compañero De noches enteras en un estudio casero, entre humo y poesía sobre el sampler de un bolero Yo seguiré venciendo el peligro de quererte La vida me enseñó a frente al y al mai, a no copiar de lo que digan por ahí Me llaman implacable el calvozo hay, la pura calentura del geto guay La vida me enseñó a frente al y al mai